Tlajomulco entregó instrumentos musicales a estudiantes de la Escuela Municipal del Mariachi. Decirles a todos los jóvenes, a todas las niñas, adolescentes, niños, que vean el tamañote de toda nuestra escuela que estamos arrancando. Estamos apostando por la música porque creemos que es una herramienta fundamental que los va a formar y los va a hacer mejores personas.